RING RING Escuchame, cabezona, vas a jugar de tres. Vas a cubrir la banda izquierda, de punta a punta. Y de vuelta y de vuelta. La táctica es clara. Imitamos al Barcelona. 4, 2, 3, 1. ¿Está claro? Acá Trueno me dice que las quiere ver correr como él en el parque.